Y estamos mostrándole el número 4, que es la edad que cumplió Francisco Figlioli Sardón. Los pochocos, la torta de Spiderman. Unos caramelos, unos confites, unos chocolates, unas pastillas. Unas gomitas para los niños invitados. Les cuento que Josefina se llevó los marros. Ah no, Josefina no, como es. Mirá en la cara, mirá che. Está todo transpirado, está enojado porque él quería jugar la pelota. Francisco es hincha de Boca. Ahí le escribieron en el pizarrón el feliz cumple para el gordito. 24 de octubre. Bueno, ahí están con las amiguitas. Comiendo, no sé cómo se llaman esas torbitas. Ahí están todos los familiares, amigos, grandes y chicos. En el cumpleaños número 4 de Franchute. Ahí están los tíos, las bisabuelas. La Lili, el pistolín, el abuelo de Francisco. Ahí está la mamá, Magalí. Estas son las amiguitas que van siempre. Allá está la bisabuela, la petiza. Acá están los tíos. Siguen llegando. Allá tenemos otro de los tíos. Allá está Esther Goris. Ah, digo, no, perdón. Marta, Marta, era Marta. Yo la confundo, Marta. Bueno, acá con la piñata cantándole feliz cumpleaños a Francisco. Con la piñata no, con la, ¿cómo se llama eso? La bengala, la bengala, la bengala. Quiere soplar y no se apaga. Vamos, Francisco. No te acerques mucho. Ahí está. Vamos, todavía. Yo saco un decreto prohibido en las bengalas en los cumpleaños. Muy serio, Francisco. No quiere saber de la cara de alegría que le están festejando el cumpleaños. No quiere saber nada. Ahí está con el padrino. Ahí está. Padrino y ahijado. Bueno, acá están las amigas y las mamás. ¿A dónde? A mí. Usted póngale el número que quieran a las chicas, ¿eh? 22, la que quieran. 14. No hay ningún problema. Qué equipo es la... El Tata Martínez nos convoca con la chica, ¿eh? Después del trueno que cayó, mostramos los abuelos Sardón, Marrese. Después el gallego Pérez, con la Lili, con el Gorditis, con Marta y Esther Gori, con Marta Marrese. Con la bisabuela y una tía prima, ¿eh? De Fran. Con Carlitos Marrese. Y su señora. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo parece? Siempre le derramo. Sí. Bueno, acá están con las amigas del barrio. Con la familia... Y está el papá. Ahí está Nicolás, con pistola, con sus hermanos y su mamá, la Lili. Ahí está Nico, el papá. Con la piñata. Y se van terminando las imágenes del cumpleaños de... ¡Francisco! Ahí está. Allá está el abuelo y la abuela. Acá están las amiguitas. Todo agarrando los juguetes de la piñata porque, mirá, había dinosaurio, chupetines, caramelo. Mi abuelo Francisco se quiere agarrar todo. Mirá, no tiene dónde poner todo lo que agarró. Mirá todo lo que agarró ese, Franchu. Lo que no transpiró mucho, ¿no? Bueno. Bueno, estas son las imágenes de los cuatro añitos de Francisco. Que lo pasamos por tercer tiempo. Le mandamos un besito grande al gordo. Ahí está con su papá Nicolás. Y bueno, espero que lo haya pasado lindo, gordito. Te mando un beso grandote, grandote, grandote. Y bueno, en los cinco estaremos filmando, si Dios quiere. Un besito.